En la pista, lote número 74, lote número 74 son 14 machos de levante, el peso total es de 2.390 kilos, peso promedio para cada uno de ellos es de 164 kilos, procedente de Puerto Triunfo, la base es de 7.000 pesos y fueron pesados a la 1 y 19 de la tarde.